Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, siguen en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, hombros adultos, útiles deportivos ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Hermana de Morsalapara, dice, rentó vehículo involucrado en un accidente donde murió adolescente. Luego de que una joven falleciera, impactado por una jipeta propiedad de Catherine Fernández, hermana del cantante Morsalapara, esta decidió dar subversión de los hechos. En mi condición de propietaria de la jipeta marca Hyundai Santa Fe, hicimos una renta de este vehículo al señor Jorge Ángelo Richardson Aria, quien se ha visto involucrado en un accidente de tránsito donde perdió la vida Hayden Gómez, indica el comunicado. Pero le voy a leer el comunicado de prensa, oigan esto, le voy a leer. Comunicado de prensa, en virtud de que mi nombre ha sido mencionado en los medios de comunicaciones y redes sociales, queremos hacer de conocimiento público nuestra verdad sobre los hechos. En mi condición de propietaria de la jipeta marca Hyundai Santa Fe, color negra, placa G76905, modelo 2017, hicimos una renta de este vehículo al señor Jorge Ángelo Richardson Aria, quien se ha visto involucrado en un accidente de tránsito con un desenlace trágico donde perdió la vida el joven Hayden Gómez, hecho que lamentamos. Bueno, nuestra condolencia a sus familiares y paz a la vida de ese joven y descanso eterno. Nos encontramos muy conternados por el inesperado acontecimiento y deseamos que Dios consuele a los parientes de Gómez. En tal sentido, queremos informar y presentar a la opinión pública nacional evidencia que comprueban que el referido vehículo estaba rentado y era conducido por la persona antes mencionada al momento de infausto suceso, quien se entregó a las autoridades para responder ante tales imputaciones. En cuanto a que mi nombre se mencione en el caso, quiero aclarar lo siguiente, si es verdad que figura mi nombre en calidad de propietaria. Sin embargo, reiteramos que dicho vehículo estaba rentado al momento del accidente. Así mismo, puntualizamos que las vinculaciones y menciones de mi familia son infundadas y carentes de todo asidero legal, en virtud de que invocar el nombre de nuestro pariente cercano por el hecho de ser figura pública tiene como objetivo perjudicarlo y dañarlo, pues se trata de un suceso que involucra a terceros. Siempre he estado a disposición de acudir ante cualquier instancia y autoridad que sea requerida, porque en mi vida he actuado de cara al sol. Esperemos que los organismos judiciales competentes actúen en torno al caso ocurrido y dirijan cualquier proceso hacia la persona implicada. Pedimos respeto ante el dolor de una familia que hoy se ve afectada por la pérdida inesperada de uno de sus miembros. De igual manera, que sea respetado nuestro nombre y el de mis parientes sin pretender hacer leña del árbol caído. Bendiciones, muchas gracias. Catherine Fernández Paniagua, martes 19 de diciembre del 2023. Excelente por ella, porque ella aclara lo sucedido en eso, que ella no tiene nada que ver, ella no tiene nada que ver con ese accidente porque ella no fue la que chocó y eso lo entendemos. Mucha gente siempre quiere hacer leña del árbol caído. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Alessandra MVP dice estar dispuesta a comer en la misma mesa con Mozart La Para y Dalisa Alegría para llevar una unión, ya que Dalisa Alegría y Mozart La Para tienen una bebé preciosa que Dios la bendiga, al igual que a ellos y al igual que a la familia de cada cual y todo el que los rodea. Eso yo lo veo bien. Ella en una entrevista dijo que si había sido tiempo atrás, ya había dicho que no, pero dejó entender que sí en estos momentos, porque ya es un conflicto que ya tiene tiempo y que ha pasado. El conflicto entre Mozart La Para y Alessandra MVP parece estar llegando a su final después de que casi cinco años de anunciar su separación, ya que la influencia rumana reveló que está en la disposición de comer en la misma mesa con su ex esposo, la hija de ambos y hasta con la actriz Dalisa Alegría, actual pareja del cantante urbano. Durante una entrevista con la comunicadora de origen serbio, Ivana Gabrilovic, la empresaria explicó que siempre ha apostado por el bienestar del padre de su niña, por lo que no tendría problema en compartir todo junto como familia. Yo siempre digo que si las cosas se hubieran hecho de una manera diferente, todo hubiese sido diferente. Pero quizá en el momento o durante todos esos años pasados, o quizá todavía hace unos meses atrás, te hubiera dicho que no. Pero ya llega el momento que la salud de sus hijos, que lo más importante es por la salud de su hijo, de su hija, porque es una hembra. Charlo dijo Alessandra MVP. Eso yo lo veo excelentemente bien. Wow, es una buena noticia. Ya que no es que ellos van a vivir juntos, pero que pueden sentarse en cualquier momento y compartir. Aunque no estén hablando tanto, pero pueden sentarse en la misma mesa, ya que ellos tienen una hija en común. Y eso es muy lindo lo que ella está demostrando. Ella está demostrando madurez y eso es importante. ¿Por qué? Porque tienen una hija preciosa. Que la bendición siempre le llegue a todos ellos. No solamente a la niña, sino a todos sus familiares. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicún, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar con su propietario al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad, de 50 pesos en adelante. Pero también consigue ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Varedades, de todo nuevo usado, en la Gastón Fernández del Inde, número 124, de Trarchola, frente al Perchola, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Y usted consigue sábana, cortina, todo lo que usted desea para el hogar. En Osvaldo Varedades lo tiene todo. ¡Bomba, señor director! Todo el juego, luego de la segunda tiradera que Anuel le hace al cángel, se arma una situación donde Anuel hace un en vivo y le dice varias palabras como cabrón, bobolón y muchas cosas más. Y le dice que él no puede hablar de que no mencione su familia cuando él le mencionó su hija, le mencionó su hijo y su pareja y muchas cosas más, donde Anuel dijo, como tú hiciste eso, entonces le respondió, pero oigan lo que puso el cángel. Anuel, me presto para escribir en mi contra. Créeme que yo tengo los verdaderos venenos míos y te apuesto a que como quieras te quedará corto. Bueno, eso es lo que dice, lo que dice el cángel. Y en este otro dice, sigo diciendo que no tiene amigos reales, tiene cheerleader, la misma basura de delivery, la misma velocidad todo el tiempo o actitud. No existe algo que motive. Cabrón, tú me das vergüenza. Haber sido de tus inspiraciones para mí no es un halago, pero para tu mala suerte, Anastasio está de vacaciones por el mundo terrenal y quiere seguir dándote contra el piso. Voy para el estudio. ¿Cuántas veces se puede matar un muerto? Dice Alcángel, eso fue lo que Alcángel le puso en esa situación. Pero Anuel se va muy personal y se extiende esto. Anuel amenaza de muerte a Alcángel por publicar fotos junto a su hijo Pablito. A su hijo Pablo. Por eso fue que Anuel se puso como el diantre. Anuel y quiso amenazarlo. Aquí dice, la batalla lirical entre Anuel, Doble A y Alcángel se ha identificado llegando a niveles personales. Es una realidad. Según el medio diario de Nueva York, Emmanuel se habría enfurecido a raíz de que su colega posteaba una foto de íntegra de Pablito y él. Y eso le molestó bastante a Anuel y se ha armado un problema. También en la tiradera, Anuel le tira a Tekashi 69. Pero la gente no está pensando en esa parte. La gente está pensando en la parte donde Anuel acaba con Alcángel, pero Alcángel se cura de eso porque está muy floja. Supuestamente Alcángel, eso está muy flojo. Y viene el hijo de Alcángel y se involucra en esa situación. Pone claro de mala manera a Anuel. Le voy a poner algo de lo que puso el hijo de Alcángel. Austincito, jajaja, cuando me viste en la Coca-Cola del brother, me lo M, M, ustedes saben. Bien, hijo de puta, que tú crees que porque andaba con un cordillo con un cordillo que te lo prestaron, que no es, no es tuyo. Es del brother, JC. Ten, ten, ten diosate y lo que eres un tremendo maca. Y ya ustedes saben. Infeliz deja de estar hueliéndote las pastillas y metiéndotela de buche en buche que te vas a morir. Pero esa tiradera era para mí o para el padre. Todas las veces que capoteaste diciéndome que Pai era la bestia, que estaba muy duro. Esa careta tuya, mijo, desenmarcaró full. A ti nadie te capea la movie. Esa más que tus chill leaders y tus fanáticos de mente corta. Que tú sí que no, que tú sí que no escribe tus temas. Ay, ahí están los NNS del MAP haciéndote ese favor. Yo sí que tengo la verdadera, la verdadera refe tuya de otros chamaquitos choteando por ti, Bobolón. Y Carper, otro MAP que no escribe tres carajos y quiere venir a tirar por eso, seguirá haciendo lo mismo que su nombre en este género. Un fantasma. El hijo de Anuel se involucró profundamente en ese tema. Y ese tema ha traído mucha controversia porque también el equipo del Alfa le deja saber a Anuel que están ready para lo que él diga. Oigan lo que dice uno de los equipos del Alfa. Oigan esto. Oigan. Esa tiradera ha involucrado a bastante gente porque le tiró a mucha gente. Después de ahí él deduce. Estoy poniendo lo que la persona dijo. Ese es uno de los que trabaja con el Alfa, el pinto. Y aquí estamos. Yo creo que no tengo miedo. Ellos se están desafiando. Ya las cosas son personales, no son ya musicales. Ya tiene el video. Me tiene el teléfono de él, tiene que lo suba. A ver si es verdad. Él viene a grabarme y cuando me le ponen 30, guardo el teléfono, la mala maga y cerro los ojos. Tú estás loco. Bueno, él dice que no pasa como dice Anuel. No coge, no coge, no coge, no coge el muchacho. De lo mismo voy a venir yo a coger el cabra de un tigre. Bueno. Ah, nadie. A mí que matamos en la raya. Escuchen bien todo lo que él dice ahí. Y nosotros entendemos que eso no tiene que irse personal. Eso tiene que irse musical. Eso tiene que irse musical. Que siga en su música así mismo, Jerry. Que siga en su música. Es eso que tiene que seguir en música. Yo lo veo correcto. Yo le doy mi opinión de verdad que esto se ha salido un poquito de control y no queremos que se vaya a lo personal como se está yendo. Pero ellos son personas adultas. Ellos se dirán lo que quieren hacer. Y es una realidad que se está viviendo de música tiradera. Pero estamos viendo ya los tiempos de antes de lo personal. Que no le estoy de acuerdo. También la mencionadera de la familia no estoy de acuerdo. Pero ellos han hecho los dos. Se han violado el código de los dos. Y eso yo lo respeto. Ahora, también Anuel habló del bigote de Facebook. Pero eso es marketing. Lo de con Facebook eso es marketing. Eso con Facebook eso es marketing. Son cosas que suceden en cualquier artista. Pero nosotros no tenemos vaca sagrada. Y no pasamos paño tío a nadie. Mira como Alofo que no está defendiendo al Alfa. Que es su mejor amigo. Porque es Anuel que está metido en eso. Está el cángel. Ah, pero Anuel hizo eso. Tú tenías que defender. Topo Poy es el que ha cogido la batuta. Y ha dicho que no coge esa. Y que va a apoyar a su dominicano. Y eso yo lo veo bien. Yo también apoyo a mi dominicano. A pesar de que el Alfa. Siempre ha humillado a los dominicanos. Y a los boricuas los tienen en un pedestal. Y como él dijo en una entrevista. No, que si yo le digo que brinca. Ellos brincan. Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos son amigos. Y si tú lo has apoyado a ellos. En su concierto. Claro que ellos te van a apoyar en tu concierto. Porque la música es así. Yo te apoyo y tú me apoyas. Pero no digas que tú brincas. Porque mira lo que te han dicho. Y mira todo lo que te ha pasado. Y sabemos. Que tú eres un tipo. Que hace toda esa barra basada. Y todo eso disparate. Es buscando el sonido. Pero no. Siempre lo he dicho. No tienes que humillar tu propia raza. Los dominicanos. Que son tu gente. Y que te vamos a apoyar siempre. Ahora. Como yo no tengo vacas de nada. Lo que tú haces mal. Yo te lo digo. Lo que tú haces bien. También te lo digo. Que te han ido bien en algunos conciertos. A pesar de que mucha gente te ha criticado. Por algunos que se han caído. Y ha pasado algunos inconvenientes. Pero terminaste una gira exitosa. A pesar de tener algunos percances. Ningún artista es perfecto. Y a todos los artistas le ha pasado algo. En su trayecto de la música. Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Pero. Le deseamos bendiciones. A Noel. Al Cán. A Faye. A todos los artistas. Que estén involucrados en esa situación. Y todas las personas. Y también a nuestros seguidores. De nuestra plataforma. Finillo TV Show. Bendiciones.